Hola que tal mis panas, gracias por llegar aquí, gracias por llegar a este video donde el día de hoy también me pidieron que reaccionara a la canción del faraón Love Shady, creo que lo pronuncie bien, Game Over Phantom Mai, se llama la canción, está pegadísima a todo el mundo, por favor escúchala, escúchala, la tiradera, a mi las tiraderas no me gustan porque pienso que es una cantidad de dinero que está haciendo más importante al otro, pero hay tiraderas como la de Residente que funcionan, que funcionan mis panas, así que sin tanta guagua en Residente de Parloteo, Estamos acá, Kim Pum Pum, está tu ready ahí, tenemos ya el Phantasmai ahí, tiene el logo ahí de, como que la cara de alguien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Imagino que hay un rapero argentino que se llama Phantasmai, bueno, Phantasmai no creo, pero pues, así se llama la canción, Game Over Phantasmai, ¿Cómo se llama el rapero? Me lo dicen ustedesicans, ¿Cómo? How? ¿Teotra de aquel src? ¿Cómo? ¿Dónde sale la coca más fina como? Tú eres el maleante más falso de tu argentina, falso como la ropa que compran en las Malvinas, pato? ¿Cómo? ¿Cómo? La guchia en tu frente parezca china, ¿De mi país se puede hacer? ¿De dónde sale la coca más fina? ¿Vale? ¿De dónde eres el maleante? ¡ nasıl puppiesclass retro schade? es él él es el del meme de ah me vengo no el mismo pelo y luego me vengo 7 ok y sin ideas haciendo la versión 25 de bandolero no sé quién es pero te mato no sé pero te mato con esa barra en la cárcel de noche se puso falta como y cuando me está bravo para un vino bravo mi pana para un vino bravo mi pana para un vino bravito es un bravito para un citó de molle play como pero el pizarro y tiene aquí un un cernidor de limón la vida es como un juego de ajedrez y no es ficción hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón arrogante la gente no te quiere en tu país te votaron de tu barrio porque tú estás de maíz me mandaste a amenazar por las redes soy infeliz acá en perú también hay armas no dejamos cicatriz como de mi país de donde sale la coca más fina y tú eres el maliente más falso de esta argentina falso como la ropa que compran en las malvinas falso como la gucha en tu frente aparece en china de mi país de donde sale la coca más fina este coro ese coro está brutal ese coro está brutal ese coro ese curito me va a dar lo siento lo tengo que repetirlo porque está brutal a la brutal no de mi país de donde sale la coca más fina y tú eres el maliente más falso de esta argentina falso como la ropa que compran en las malvinas falso como la gucha en tu frente aparece en china soy el dios de la versatilidad como? 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 quien es el pantalma? dios mío quien es el pantalma? dios mío como lo mató como lo mató te repitamos ese coro que me quedo aquí me quedo aquí ese coro ese coro toca enseñarle en las escuelas eh que te parece china de mi país de donde sale la coca más fina y tu eres el maliente más falso de tu argentina falso como la ropa que compran en las malvinas falso como la gucha en tu frente aparece en china soy el dios de la versatilidad lo mató ahí el dios de la versatilidad mis panas estuvo buena eh creo que lo había escuchado unas 80 veces más porque tira unas barras es que espérate es que toca analizar la barra que tira el faraón ahí porque son barritas que así te ponen a pensar eh ojo mantiene rabia vamos a pasar acá tiene rabia el faraón eh tu frente parece china y sin ideas por coquero haciendo la versión 25 de bandolero jefe del maleanteo eres jefe fantasmeo mejor vete a cantar bachata junto con romeo y espera que esto fluya te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas cantaste y tu mafia a ti te dio la espalda este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda oh salamay se baja el panty por caco hablaste en la federal no eres un antisapo ya todos saben colaboras con los pacos ya todos saben que tú eres un boquetrapo tú dices que soy un payaso quiero ver la foto del fantasma y que se ha hecho un photoshop ahí con un fantasma pero estás en nada el payaso eres tú que tiene la cara pintada fantasma y esperma y gasparín me da risa no hubiera sonado si no fuera por el visa lo mató ahí con esa barra no hubiera sonado si no fuera por el visa fantasma y quien será dios mio fantasma y que jay ser a bambiche te pongo en la parrilla y te almuerzo como ceviche todas esas canciones de freestyle y de lo que haces todo suena igual todo con la misma base te pusiste a hablar de gas o huevón ella reina del tablero pero tú eres un peón la vida es como un juego de ajedrez y no es ficción hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón arrogante la gente no te quiere en tu país te botaron de tu barrio porque tú estás de maíz te mandaste a amenazar por las redes soy infeliz acá en Perú también hay armas no dejamos cicatriz pero tiene una barra y a pesar de que no se le escucha así como autotune tiene autotune un poquito eh pero oye el chico de hoy me vengo míralo como canta aquí eh ojo míralo de mi país de donde sale la coca más fin no sé hoy no sé ahí no sé porque aquí en colombia colombia acá en colombia también acá en colombia no hablemos de eso míralo aquí está pantasmai ok pantasmai y lo que más pantasmai mi pana leíza no sé el dios de la versatilidad mi pana leíza con rabia así como las tiraderas con rabia y pues ahí pantasmai tiene que contestar cosas porque ahí paraón le mandó duro eh dios mío no tengo ni idea qué dice la gente ahí ri espermai 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 se llama la gente está diciendo espermai ahí pero no tengo ni idea de cómo se llama no mita taramai según los comentarios de la de la gente dicen que se llama taramai taramai aquí de ojo ni idea pantasmai taramai espermai ahí el faraón le tiró para ahí así que vaya y respondanle ese marco que se llama está bravo está bravo está bravo está bravo ja 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 está bravo está bravo está bravo está bravo está bravo está bravo